Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal y a un videíto más de Natura. En esta ocasión ya sería mi segundo pedido, chicas, de regreso, como quien dice, porque ya ven que casi ya no les subía mi pedidito, pues es que la verdad ya casi nos metía pedido de Natura. Bueno, de hecho no había metido pedidos, pero bueno, aquí ya está mi cajita del ciclo 3. Y si quieren saber qué cositas me llegaron, chicas, las invito a que se queden hasta el final de este video, se suscriban al canal y me regalen un like. Vamos a comenzar. Así es como viene la cajita en esta ocasión, chicas. La verdad es que no son muchos productos, pero pues bueno, ya aquí lo poquito que pedí se los voy a estar mostrando. Bueno, me estuvieron solicitando dos shampoos de niños. Este es de la línea Splac, me parece. Estos dicen que son... Es un shampoo, me parece que es para cabello liso y otro es para cabello ondulado. Ambos contienen 250 mililitros y así es como se ven. Estos son pedidos de un familiar, así que no hay problema. Se los puedo estar mostrando. Este vendría siendo el de cabello liso. Así es como se ve el shampoocito. Está muy bonito, chicas. Me gustan mucho los colores también que maneja Natura. Voy a ver si puedo olerlo. Y sí. Ay, huele delicioso, chicas. Huele como a manzanita verde. Huele súper, súper bien. Y pues me imagino que ha de salir bastante bueno este shampoocito, chicas. No sé ustedes si ya han tenido la oportunidad de probarlo con sus peques. Coméntenme para saber qué tal sale este shampoo. Voy a estarles mostrando entonces el otro que es el para cabello ondulado. Así es como se ve. Yo me imaginaba, la verdad, un poquito más chiquito el envase. Pero miren, así es como se ve. Se ve súper, súper bonito. Vamos a estar oliendo también. Ay, huele demasiado rico también. Siento que huele como entre mandarina y sandía. Ay, no sé. Eso es lo que yo percibo, chicas. Pero huelen los dos muy rico. Los dos huelen demasiado rico, chicas. Hasta ya se me antojó usar uno de estos. Porque sí, se ve que sí deja bastante rico oliendo el cabello. Yo no sé, eso es lo que yo pienso, chicas. Aunque son para niños, pero luego a veces sí también a una como que le da la curiosidad de estar checando los aromas. Me estuvieron solicitando una pulpita para manos. Esta es de 75 gramos. Y esta es de aroma tucuma. Y como les digo, trae 75 gramos. Esta es pedido, pero igual ya saben que estas son las clásicas cremitas para manos. Y salen bastante buenas, chicas. Estas a mí me encantan. Me estuvieron solicitando esta cremita. Esta es todo día. Contiene 400 mililitros. Y esta es de frutas rojas. Se ve súper bonito el envase. No sé, así a simple vista. Se ve muy padre. Pareciera como si fuera un yogurt, chicas. Se ve muy, muy bonito el color. Y esta cremita ya he tenido oportunidad de olerla. Y la verdad es que huele bastante rico. Me gusta mucho ese aroma. Pero en esta ocasión me pedí para mí esta. Que me parece que es... Pues sí, no tiene mucho. O no sé si sea lanzamiento apenas en este ciclo. Pero la vi y me gustó demasiado el color. Y entonces dice que esta es una cremita de té de manzanilla y lavanda. Me llamó demasiado la atención que dice que estos aromas son como para relajación y todo eso. Entonces dije, pues sí, me la quiero pedir para ver qué tal. No sé, ya me imagino si en la noche antes de acostarme, aplicarme tantita cremita y olerla. No sé, siento como que sí va a ser como que algo muy rico. Para antes de irte a acostar. Entonces, vamos a estarlo checando. Como les digo, el envase, el color me encantó demasiado. Voy a estar checando a ver qué tal el aroma, chicas. Espero que sí me guste. Porque hay veces que me llaman demasiado la atención los aromas. Y a la mera hora no me gusta como ya se siente el aroma ya en mi piel. Pero como les digo, espero que sí me guste. Porque hay veces que sí me gusta demasiado el aroma. No sé, ya olerlo en el folleto, en una muestrita o algo. Pero ya así aplicándolo en piel a veces es que no es lo mismo. Así que vamos a estarlo checando. Ya estuve tomando tantito producto, chicas, de esta cremita. Ay, y déjenme como que analizarlo bien. Siento yo que sí predomina bastante el aroma a la lavanda. Voy a aplicarme tantito aquí. Pueden ver que la crema pues sí no es como tal muy líquida. Está súper bien la consistencia. Ay, y sí, chicas, ¿qué creen que sí? Sí huele rico. Pero sí como que al principio la sentí muy intenso el aroma a lavanda. Voy a ver qué tal igual se siente ya en la piel. Ay, huele súper rico. Una vez ya aplicada se siente como que se baja la intensidad del aroma. No digo que ya no huela, pero como que se baja la intensidad. Y es un poquito más rico todavía. Sí, siento yo que sí. Sí huele súper bien. Y aparte la sensación que se siente como de hidratación y frescura. Está muy rica, chicas. Sí se siente súper, súper rica esta cremita. Ay, y ya nada más. Espero a que llegue entonces la noche para poderme aplicar tantita antes de dormir en mis manos, mis brazos. Ay, huele súper rico, chicas. Sí me gustó esa cremita, la verdad. Me estuve solicitando también este corrector, chicas. Este corrector es de una, bueno, de la línea una. Y es de alta cobertura. Y lo que me llamaba la atención es que, bueno, vi en el catálogo, habían dos. Era uno que era como, decía aplicador en forma de cushion, algo así decía. Y este era normal. Pero el otro me llamaba la atención que era como, pues sí, su aplicador estaba muy padre. Y era como que antiseñales, algo así. Y entonces me decidí por este, porque creo que este era como de, bueno, dice cobertura extrema hasta 24 horas. Y me parece que es como que a prueba de agua, algo así estaba leyendo. Este es el corrector que les decía que me había llamado primero la atención, chicas. Dice que el aplicador es cushion para una aplicación precisa y práctica. Entonces este nos dice que es acabado natural con hidratación prolongada y tecnología antifatiga. Que dura hasta por 24 horas. Venía igual en promoción, chicas, pero vi el otro y me llamó todavía más la atención. Más que nada igual por el empaque. Bueno, me gusta demasiado que traiga la tapita así en un rosa metálico. Este dice que es resistente, sí, ya ven les decía que era como que a prueba de agua. Dice que es resistente al agua y sudor con textura cremosa de larga duración. Tecnología HD, alta cobertura, incluso frente a videos y fotos. Eso es lo que nos dice aquí este corrector. Y yo estuve eligiendo el tono 15N porque el 10N si lo vi demasiado clarito y entonces me estuve pidiendo el que sigue. Y pues vamos a ver, chicas. Yo nunca me había pedido un corrector de natura. Sí había pedido bases y labiales, pero no había pedido así como que tal un corrector. Entonces voy a estarlo checando. Como les digo, me gusta demasiado la presentación. Este contiene 8 mililitros. Ay, se ve súper bonito, chicas. Qué bonito está. De hecho, ya se me estaba terminando. Ahorita el que tengo en uso es uno de Essica. Igual que me gusta bastante. Pero dije, pues ya tengo que probar también otras marcas. Entonces este que es de la línea 1 me llamó demasiado la atención. Tanto lo que nos promete que es a prueba de agua y sudor. Y que pues dura hasta 24 horas. Aquí ya tengo entonces lo que es mi corrector. El envase viene así como en un tono como si fuera opaco el material. La tapita viene en un color rosa, clarito, metálico. Se ve muy bonito. Y pues ya lo voy a estar probando para ver qué tal. El aplicador es así como muy normal, muy tradicional. De aroma. Casi no le percibo. No sé si sea por la cremita que me acabo de aplicar, chicas, pero no. Casi no le percibo yo aroma ahorita en este momento. Voy a estar aplicando aquí tantito para que ustedes puedan ver el tono. De hecho igual sí me quise pedir un tono claro. Pero pues no quise así como que se pasara de claro. Entonces creo que sí. Sí me fue bien con este tono. Así es como se ve este tonito, chicas. Y pues siento que sí. Sí me va a gustar. Sí cambia un tantito en cómo se ve en el envase. Y ya cómo se ve en piel. Se ve muy bonito el tono, chicas. Me gustó bastante. Voy a estar checando de una vez ahorita aquí la textura. Voy a ver qué tal se difumina. Así nada más con mi dedo lo voy a estar haciendo. Y se siente muy suavecito. La textura me gusta. Es demasiado suave. Y pues así es como queda, chicas. Ya más o menos ahí traté de difuminarlo. Y pues sí me gustó el color. Siento que sí tiene bastante buena cobertura. Porque a pesar de que ya lo estoy aquí tratando de difuminar. Siento que sí se ve súper súper bonito, miren. Se ve bastante, bastante bonito el tono. Me gustó demasiado, chicas. Ahí lo pueden ver. Pues sí se nota bastante el tonito. Me gustó un buen, chicas. Ya lo voy a estar checando, como les digo. Para ver qué tal ya me cubre ya en mi piel. Y pues bueno. Aquí ya nada más me queda. Bueno, bueno, eso ya es todo el pedido. Aquí ya nada más tengo la revista nueva. Que ya es del ciclo 4. Y así es como se ve la portada. Ese perfumito se ve muy colorido. Se ve muy padre. Voy a ver si tiene así como que para poder levantar la pestañita. Y poder tener la oportunidad de olerlo. Pero creo que no, chicas. Y no me mandaron ni siquiera previta ni nada. No me mandaron muestra. Pero bueno, chicas. Voy a estar leyendo qué tal las notas de este perfumito. Y pues ya a ver si me animo a pedirlo. Y pues sí, como les digo. Voy a estar checando qué tal las notitas de esta nueva fragancia. Y si me llama la atención. Pues ya la estaré pidiendo, chicas. Y pues eso es todo. Como les digo del pedido. Les agradezco que se hayan quedado hasta este momento aquí conmigo. Cuéntenos ustedes qué cositas se han pedido en estos últimos ciclos. Las voy a estar leyendo con mucho cariño. Y nos vemos en un siguiente videíto, chicas. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!